Hola, te doy la bienvenida a un nuevo video. Hoy te voy a hablar de un tema que está haciendo tendencia en redes sociales, el rompimiento de un matrimonio de celebridades por más de 10 años, el actor cubano Adrián Di Monte y la actriz mexicana Sandra Itzel. Ambos actores están trabajando en México. Ellos son una pareja bastante viral en redes y también porque hicieron su relación pública en la aparición de distintos reality shows, de parejitas y de bailes. Protagonizan un escándalo de su ex relación desde hace varias semanas, pues en las últimas horas, a través de distintos podcasts, entrevistas, TikToks, se viralizan declaraciones por un lado y de otro. La actriz mexicana Sandra Itzel publicó un video o un like en sus redes sociales mediante el cual hablaba sobre su proceso de divorcio y confesó a sus seguidores que se encuentra viviendo días complicados. Él pues ya deja a esa mujer con la que estaba, la termina y si la terminó, siguió pues conmigo. Entonces un día en el regreso de uno de sus viajes, me dijo, no quiero tener sexo contigo porque estás gorda. Y eso a mí me dolió muchísimo. Me dolió muchísimo que me dijera que estaba gorda porque era algo con lo que yo estaba batallando muchísimo, muchísimo, muchísimo y me dolía porque no lograba bajar de peso. Tiempo después me enteré que en ese tiempo él me estaba haciendo infiel otra vez. Pero bueno, eso ya va más adelante. En el video acusa a su expareja de supuestamente haber vivido 10 años de violencia junto al actor cubano, de infiel, de manipulador y un montón de calificativos negativos. Adrián Dimonte, actor de nacionalidad cubana, publicó un video donde habla sobre las acusaciones de Sandra Itzel llorando y detallando que nunca pensó que ella haría esto, que hablaría de sus asuntos personales. Sin embargo, ante las afectaciones que le han provocado la versión de su expareja, decidió hacerlo. Basta con ver que en sus redes sociales tuvo que poner los comentarios privados y en las redes del maleficio oficial en Instagram hay muchos comentarios atacando al actor. Él señaló que las acusaciones en su contra comenzaron a afectarle en cuestiones laborales y salud mental. Explicó que todo lo que ha mencionado Sandra son mentiras y por su parte aseguró tuvimos una relación súper bonita de 10 años. Confesó que desde hace algunos años ya no vivían juntos, sin embargo mantenían una relación de amistad. No es justo Sandra, no es justo que hagas eso. Porque puta, te quise, te amé, nos amamos. Cuando fuimos inseparables la gente sabía que ya no estábamos juntos y aún así fuimos inseparables. Y éramos los más chingones, éramos la pareja que podíamos ganar inseparables y sabemos tú y yo que fue lo que pasó. ¿Por qué no ganamos? Pero entonces, ¿por qué? Sí, mi manera de ser, mi manera de decirte las cosas a lo mejor en inseparables, sí, grité, pero gracias a esos gritos cuando ganaste la prueba de la carreta, tú me dijiste, si no fuera por tus gritos, si no fuera por eso, no hubiéramos llegado a la final, no hubiéramos llegado a donde llegamos. La gente sabe que desde hace dos años y tanto, como dices tú, desde que saliste de Bake Off, nos separamos. Sí, nos separamos. Y llevamos, desde ese tiempo llevamos separados. Y nos hablábamos y éramos cuates y éramos amigos, fuimos familia durante diez años. ¿Cómo puede decir la gente de que durante diez años abusé o yo no sé qué? Y todos los momentos bonitos que fueron más que los malos, éramos familia. Adoraba, adora a tu abuela, a tu mamá, a todo el mundo. Tu mamá y yo tuvimos problemas, como todas las suegras y yernos o lo que sea. Pero eso no es razón para que hagas lo que estás haciendo. También en el podcast de un tal Alfredo, ella confesó que le quitó hasta la perrita, que salió de esa casa sin dignidad, destruida, que le descubrió infidelidades y que constantemente recibía malos tratos. Sin duda es algo bastante complicado. En internet, en las redes sociales, sobre este caso se leen opiniones bastante diversas. Yo considero que no somos quién para opinar. Son personas que pasaron diez años de su vida juntos. Y lo que sí se me hizo un poco curioso es que ella habla de que en una primera oportunidad ella sabía que él era infiel. Luego ella como que pensó que eso era lo que le hacía falta la relación para para revivir la llama. Entonces ya partiendo de aquí, yo creo que están estaban mal los dos, tanto él por esta actitud, tanto ella, porque yo considero que eso es definitivamente no tener autoestima, porque cuando tú perdonas la primera vez una falta de respeto, una infidelidad, eso significa que te lo va a hacer siempre. Porque recordemos, que aunque nos cueste creerlo, las personas no cambian y siempre van a ser así, sobre todo cuando son adultas. Cuando son niños, quizás nosotras como madres podemos guiarlos. Y si vemos que tienen ciertas malas actitudes, podemos corregirlos y puede cambiar. Un adolescente también. Pero cuando ya eres una persona adulta, ya tú creciste así, ya son los valores que te inculcaron en tu casa, tu familia, cómo ves la vida. Y considero que es muy difícil que una persona cambie cuando ya es adulta. Sales llorando cuando para empezar tú siempre decías que llorar es de pendejos. Cuando tú me veías llorar y me decías que no fuera exagerada, que no era para tanto tus infidelidades, que me corrieras, que me hablaras feo. Yo sí te lloraba realmente todos los días. Te pedía que fueras un buen esposo, te pedía que cambiaras. Te pedía que fuéramos a terapia, la cual nunca quisiste tomar. ¿Te acuerdas cuando te dije que fueras a terapia? De las últimas veces que nos vimos. Que me respondiste que tu coeficiente intelectual era tan alto, que tú no eras apto para tomar una terapia porque ibas a engañar a la terapeuta. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuántas veces me gritaste? ¿Te acuerdas cuántas veces caminabas enfrente de mí sin tomarme la mano? ¿Te acuerdas cuántas veces te descubrí tus infidelidades? ¿Y te acuerdas cuántas veces te protegí precisamente para que no se dañara tu imagen? Imagen que tú mismo dañaste, imagen que tú mismo pisoteaste mostrando quién eras realmente en el programa de Inseparables y en cómo me tratabas. Yo sí lloré. Lloré durante 10 años. Entonces imagínense ustedes toda esta situación tan complicada. También tenemos que ver que ella era víctima, que estaba en esa situación y quizás no podía ella salir de allí porque según no tenía dinero, dependía económicamente en algún momento de él. Entonces es una situación complicada que de verdad los dejo para que ustedes mismas me hagan sus comentarios. Se han visto las entrevistas. Yo he visto tanto las declaraciones de él como las de ella y no me voy a colocar del lado de nadie. Yo estoy como que en una línea recta porque yo no viví con ellos. No sé el contexto completo, pero obviamente sí simpatizo mucho con Sandra. Déjame en los comentarios qué opinas tú de todo este escándalo. Suscríbete a mi canal y por supuesto regálame un me gusta.